Hija, ven. Acompáñame por las cosas que necesito para reparar el lavabo. Me lo pidió tu mamá y quedé de hacerlo hoy. Así me platicas en el camino cómo te fue en la escuela en la semana. ¿Y yo por qué? Si te lo pidieron a ti, no a mí. Además, no tengo ganas de perder mi tiempo. Siempre lo que arreglas te queda mal. No sé para qué te lo pidió mi mamá. Mejor me voy a buscar a mis amigas. Aprovecha las oportunidades que se presentan para tener una buena convivencia y comunicación con tu familia. Hija, ven. Acompáñame por las cosas que necesito para reparar el lavabo. Me lo pidió tu mamá y quedé de hacerlo hoy. Así me platicas en el camino cómo te fue en la escuela en la semana. Claro que sí, papá. De paso aprendo cómo hacerlo. ¿Te dije que la maestra me felicitó esta semana por mi trabajo de español? Colaborar con las actividades de la casa, hacer equipo con tu familia y comunicar lo que piensas y sientes, mejora la convivencia en el hogar y genera un ambiente armónico que los beneficia a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!